Fueron cuatro años muy buenos para la provincia de La Pampa de mucha obra pública, mucha contención, generación de empleo y también una preocupación muy marcada por lo que se viene. Pero bueno, nuestro gobernador fue muy claro en el sentido de decir que los pampeanos y pampeanas pueden estar tranquilos que lo que tiene que ver con educación, con salud, con seguridad, con el alimento para los pampeanos y pampeanas, los vamos a garantizar. Relación a lo demás, bueno, estamos expectantes a ver en el andar del gobierno nacional, pero bueno, la verdad que no somos optimistas con su discurso. Mi ley en su discurso dijo que, bueno, este ajuste y este shock y todo lo que se viene lo va a pagar el Estado. Y él habló de casta, pero ahora no está hablando de Estado. Digo, ¿quiénes son los que van a pagar toda esta situación? Yo recuerdo una frase que él decía en plena campaña que con los mismos de siempre no se puede esperar un resultado distinto. Y bueno, con el equipo económico que armó, que ya estuvieron, del 2015 al 2019, no se puede esperar algo distinto. Por lo tanto, sabemos lo que se puede venir. Y cuando él habla de que lo va a pagar el Estado, está diciendo, también dijo que no lo pagan los privados. Y los privados son los grandes grupos económicos a los que se refiere. Así que, por ende, está claro que lo que nos quiere decir es que lo va a pagar el pueblo argentino. ¿Todavía no saben qué va a pasar con la coparticipación federal? Lo que nosotros decimos es que no la puede quitar, porque está por ley, pero sí la puede vaciar. Con la quita de impuestos, que él habla, sería vaciar la coparticipación. Lo que nosotros decimos es, tomando sus palabras, de que a él lo había votado el pueblo y quería gobernabilidad. A nosotros también nos votó el pueblo y también pedimos gobernabilidad. Así que esperamos de que se pueda cumplir. Tenés a tu cargo, entonces, también asuntos municipales. ¿Cómo viviste lo que pasó ayer en la ahumada? ¿Tuvo que intervenir el Ministerio? No, no fue necesario. Tenemos 40 años de democracia, la cual la tenemos que cuidar, y las instituciones están por encima de las personas. Y bueno, ahí ambos, el saliente como el electo, lo supieron entender y lo pudieron resolver ellos mismos. Así que, bueno, habla las claras que priorizaron la institución. Bueno, continúa al mando de tu cartera también lo que tiene que ver con la subsecretaría de cooperativas y mutuales de la provincia de La Pampa. ¿Qué mirada tenés sobre eso? ¿Hay alguna proyección para esa cartera en particular? Bueno, mirá, lo que te puedo dar como primicia es que Fabián Bruna va a seguir estando en cooperativas. Creo que las cooperativas cumplen un papel fundamental y creo que es un camino a potenciar y a seguir. Justamente lo que nos plantearon en este proyecto y que salió triunfante es el personalismo, el sálvese quien pueda, la meritocracia. Entonces, desde la cooperativa se marca un ejemplo distinto y creo que es muy importante.